Señoras y señores, ya salió el peine. La universidad en donde Samuel García presume haber obtenido su segundo doctorado es una universidad patito. Y según la información, dice el dueño, que se fueron debiéndole dos años de renta. Mientras hace apenas unos días, así presumía Samuel García su segundo doctorado en redes sociales. Bueno, pues llegó el título. Estamos muy contentos. Segundo doctorado, mención honorífica en el examen doctoral. Luego de que se destapara que las firmas de un reconocimiento y el doctorado que estaba presumiendo el senatore no coincidían, ahora revelan que la universidad es patito. ¿Cómo ven las andadas de este senatore? ¿Creen ustedes que con todos estos escándalos, recordemos también que andaba revendiendo material de uso exclusivo del sector salud con su esposa y la familia de esta precisamente? ¿Creen ustedes que todo esto le alcance todavía a Samuel García para contender por la candidatura del gobierno del estado de Nuevo León? Déjenmelo saber a través de los comentarios. Y antes de ir de lleno con la información, les voy a agradecer, me regalen su respectivo like, se suscriban a este su canal de Mercado Político y que por supuesto activen la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda avisar cuando ya está otro de estos videos disponible. Amigos, bienvenidos. Mi nombre es Ceci Villalpando. Esto es Mercado Político. Aquí hay información para llevar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Deseo de verdad de todo corazón estén pasando un excelente fin de semana con muchas cosas productivas, descansando como ustedes lo deseen, pero eso sí, no podemos dejar pasar la información. Y es que yo les comentaba hace apenas algunos días, blogueábamos también en el canal de Política Palabanda con mi compañero Polo Puga, cómo este llamado senatore andaba de presumido, yo no sé si se trataba de la presunción del dinero o de los conocimientos que prácticamente no se ve que haya adquirido en estos doctorados que presume tener. Y es que Samuel García es el vivo ejemplo de que los papelitos no te dan la inteligencia. Yo les preguntaba, que me dejen saber a través de los comentarios, si ustedes creen que este junior de la política todavía tenga cávida para contender por la gobernatura de Nuevo León. Cabe mencionar que se ha venido manejando esta situación de que posiblemente una candidata fuerte y a la que la gente sí la quiere, tanto en su natal Sinaloa como en el estado de Nuevo León, es Tatiana Cloutier. Imagínense ustedes, nada que ver, no le llega este senatore ni a los talones a Tatiana. Y pues ahora con su universidad patito, su título de chocolate, su doctorado de chocolate que andaba presumiendo Samuel García con bombo y platillo en redes sociales. Cabe destacar que había quien sí le hacía la mención de que por qué borraba las historias, había algo turbio por ahí y nos dimos cuenta de inmediato. Universidad donde Samuel García obtuvo su doctorado, ahora es un edificio abandonado. Adeudan dos años de renta, según la información. ¿Qué tal, amigos? Luego del escándalo que se generó por el supuesto título patito del doctorado de Samuel García, es ahora que se ha dado a conocer que el edificio donde se encontraba la supuesta universidad ha desaparecido. Es más, el dueño del edificio denunció que se fueron sin pagar dos años de renta. Un medio local en Nuevo León fue hasta el inmueble en donde se encontraba dicha universidad, la Universidad de Itac, y resulta que está abandonado. La supuesta casa de estudios se perdía entre taquerías, negocios de pizzas y demás comida. De acuerdo con el reporte de Info 7, el edificio está ubicado en el cruce de las calles Espinosa y Galeana, en el centro de Monterrey. Está cerrado con candado, está todo con polvo, y solamente quedaron las grandes paredes pintadas con la lista de carreras universitarias, doctorados y diplomados que se ofrecían. Obviamente esto, pues sin los respectivos rebues, por eso es que no se encuentra este doctorado en las listas que lleve el nombre de Samuel García, precisamente una matrícula, y en redes sociales así lo denunciaban los usuarios. Alejandra Bravo nos hizo el favor de regalarnos esta información, precisamente, en donde se puede apreciar. Ella dice aquí que buscó, buscó de alguna manera, si el título se lo otorgaron en septiembre de 2019, ya debiese aparecer, en mi caso personal, mi cédula apareció en el sistema antes de que me dieran el título. Yo recuerdo que también eso pasó precisamente con mi universidad. Me tardaron muchísimo el título, pero la matrícula ya estaba publicada precisamente. Aquí están los resultados. Samuel Alejandro García Sepúlveda. Estos son los resultados que arrojó. Primer apellido, segundo apellido. Samuel García ya había dado su respuesta al respecto de esta declaración, en donde se dice que las firmas no coincidían en un reconocimiento con el título. Él alegó que no era la misma firma porque el director a cargo de la institución tenía más de un año que estaba retirado por cuestiones de salud y que tuvo que firmar a alguien más por ausencia del director. Y vamos precisamente con este hilo que nos da un poquito más sobre este tema. Dice, ya saben, el chisme sobre el título y mención honorífica del senatore, o quieren que abra hilo. Dice, parece ser que el segundo doctorado es de chocolate. Resulta que el senatore siempre se ha jactado de ser muy educado y muy preparado y bla, bla, bla. Justo, le entregaron su segundo doctorado. Total, que él andaba muy acá, presumiendo por aquí, por allá. Vamos al punto. Esta es la firma, precisamente, que yo les decía que no coincidía con un reconocimiento que él dijo que no tenía valor, pero, pues, se debe firmar por ausencia. No la vimos. Dice, sus historias de esta constancia que subió, en su Instagram, misma persona, diferente título. Ahora dice, doctor, y es la firma diferente, precisamente, a que adjunta la fotografía de estos documentos que mismo Samuel García hizo públicos. Entonces, ¿cuál es la verdadera firma? Del ICC, del doctor o del rector, José Luis Cubillas de León. Ahí les va la otra. La firma del tuit pasado vuelve a aparecer, pero con otro nombre. Es la que les decía se disculpaba y decía Samuel que él no sabía por qué. Ese rector, licenciado o doctor, ¿cuál es la verdadera firma? Si estaba ausente y alguien tuvo que firmar en lugar de él, ¿por qué no puso, efectivamente, las iniciales por ausencia? Dice, mi cabeza está tratando de entender los documentos oficiales del senador en estos momentos. Vamos, estamos hablando del certificado, diploma, de un doctorado, no es cualquier cosa. ¿Puede haber esa clase de anomalías en estos documentos? La verdad es que no, porque son documentos oficiales. Y así nos presentaba precisamente este hilo, regalándonos más información este usuario de Twitter. Y es que ha venido con tantas cosas, Samuel García, en esta pandemia, precisamente, es cuando han crecido sus escándalos. Primero, indignado, porque AMLO los quería hacer trabajar en plena contingencia, hasta con cubrebocas y todo, hacía sus videos. Se casó en plena contingencia, valiéndole todo. Se casó con Mariana Rodríguez Cantúa, quien siempre, pues, ha sido visible cómo la trata, ¿no? Esa manera que solamente ellos saben por qué están juntos. Y, pues, bueno, después se destapaba que, precisamente, en complicidad con la que es ahora su esposa, estaban revendiendo insumos que eran exclusivos del sector salud. Precisamente, con la empresa Fantasma, hacían esta venta de insumos, dice que, según ellos, tratando de ayudar a la población a conseguir este material. Y ahora, presumiendo, dice que su segundo doctorado sale a la luz, que es de una universidad patito. Amigos, yo agradecería que me hayan acompañado hasta este minuto del video. Les voy a agradecer de todo corazón. Me regalen su respectivo like, que se suscriban a este su canal de Mercado Político, y que, por supuesto, me dejen saber a través de sus comentarios ustedes qué opinan al respecto. ¿Tendrá la posibilidad de llegar a ser gobernador de Nuevo León este senatore de chocolate? Déjenmelo saber en los comentarios. Les mando un beso, un abrazo enorme en donde quiera que se encuentren. Yo soy Ceci Villalpando, esto es Mercado Político. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.